Continuando con la planificación que se tiene en la dirección de turismo y siguiendo los lineamientos del director de turismo, se está en toda la fase de culminación ya en la parte de la organizativa de lo que va a ser la novena edición de la regata de calle Puerto López 2018. Para el efecto, ha sido importante mantener una reunión de trabajo con diferentes responsables de áreas departamentales que tienen que inherencien el apoyo y el desarrollo de la competencia. Dentro de la planificación de este evento, estaba contemplada esta reunión de trabajo en la cual se elaboró un listado de requerimientos. A todos los compañeros se les ha solicitado el apoyo respectivo. Y esperamos que esta edición sirva para fortalecer y para seguir posicionando el deporte del callaquismo en el cantón Puerto López, considerando que es la primera competencia, la única competencia que tenemos en la zona sur de Manaví y una de las primeras que hay en la costa de Ecuador. Prueba de eso es el interés que tienen muchos deportistas, muchos competidores de diferentes instituciones que han confirmado ya su presencia en este evento que se realizará el día domingo 11 de marzo en el malecón de Puerto López y para el cual creemos que es importante ajustar detalles en la medida de que la competencia tenga el éxito esperado y que esto siga contribuyendo a la llegada de turistas y visitantes a Puerto López en esta temporada. Bueno, el evento es el día domingo 11 de marzo, empezará a las 9 de la mañana con la entrega de números y registros de deportistas. La competencia en sí, la regata en sí, se dará inicio en el malecón a las 10 y 30 de la mañana, en más o menos una hora de competencia, luego se promulgarán resultados y finalmente vendrá la premiación. La premiación a todos los deportistas recibirán medallas de participación, trofeo a los ganadores y obviamente producto de los auspiciantes que se sumen a esta competencia. El objetivo del gobierno municipal y una de las misiones que tiene el señor alcalde Miguel Plúa y obviamente esto complementado con el trabajo que está desarrollando el ingeniero Pedro Falconis como director de turismo, es no solamente posicionar Puerto López como un destino para la práctica del kayak, para la práctica de deportes de aventura, es también incentivar a los deportistas nuestros a que practiquen algún deporte que de alguna manera va a incidir no solamente en el aspecto de salud, el aspecto de cada deportista, sino que también nos ayuda en algún momento poder tener talentos con un amplio bagaje deportivo que puedan representar a Puerto López en competencias no solamente a nivel nacional, sino internacional. Por ese motivo, pues, hacemos también la invitación a todos los deportistas o aficionados de Puerto López este año con la finalidad de incentivar todas las participaciones para los deportistas nuestros de manera gratuita. Recordar también que este evento que se organiza por parte de la municipalidad no se lo hace con el objetivo de generar recursos para la municipalidad. En ocasiones hay una pequeña tasa de inscripción que justamente es para solventar algunos gastos logísticos que son muchos. Obviamente muchos de todos esos gastos pues los hacemos mediante autogestión. Sin embargo, esta vez se ha decidido que todos los deportistas nuestros no pagarán ninguna inscripción. Las inscripciones ya están abiertas aquí en la dirección de turismo. Pueden acercarse tanto para damas, niños, caballeros y en las dos modalidades que son kayak olímpicos y oceánicos. En Puerto López, según las estadísticas, hay más de 50 kayak. Entonces, si estarían esas 50 kayak con 50 personas acá sería fabuloso porque se vería mayor número y mayor participación y así le damos mayor relevancia al cantón como anfitriones. ¿Cuáles son las instituciones que ya están abiertas? Bueno, al momento han confirmado dos instituciones que es la Escuela Superior Naval de Salinas, la Escuela de Grumetes también de Salinas, que durante las últimas seis ediciones han estado presentes acá. Básicamente, existe una rivalidad sana, si se puede llamar, entre estas dos instituciones de formación militar que escogen a Puerto López como un lugar de entrenamiento para sus competencias. Está también por confirmar la Federación Ecuatoriana de Remo. Esperamos poder brindarle alguna facilidad para que vengan. Lastimosamente, no nos puede acompañar este año el campeón mundial César de César, de que el año anterior estuvo, justamente porque el día 12, el 12 de marzo, compite en Argentina en representación del país. Sin embargo, hay otros clubes que están mostrando interés por venir. Así que, la invitación está hecha. Vengan todos a vivir una fiesta deportiva que va a fortalecer la promoción turística de Puerto López. Gracias. Gracias.